¿Te lo comiste? Ay, yo me quería ir al binario. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Cómo querés que te lo diga? ¿No sabes que te lo embulliste? ¿Qué comiste? Ya, es que no me gustan esas palabras, no. No, además que el Gonzalo está casado hace como 20 años con una ex compañera al colegio. Por lo mismo, ¿no crees que está aburrido comer el mismo bocado todo el tiempo? Amiga, hazte ver. Puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Gonzalo. ¿Acá? Bueno, disimula. Baja, 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 baja. ¿Gonzalo? ¿Martita? Hola. Hola. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Yo? Ah, no, mi papá, que se volvió loco. Le vino con un cuadro senil fulminante y vendió su casa y se vino a ir hasta este hotel de ancianos como... como que estuviera todo cagado, un hogar, imagínate. Perdón, tú, tú, tú... ¿Ah? Tú tenías a tus papás acá, a tu abuelito. Sí, o sea, a todos. ¿Cómo? ¿Cómo a todos? Es que todos son mi abuelito. Yo soy la jefa de enfermera. ¿En serio? No. Ah, mira, no. Se me olvidó preguntarte antes. ¿Encontraron tu auto? No. Todavía lo están buscando. ¿Qué es tan divertido? No, el guatón es pelayo de la oficina, de banda chiste. Ah. Divertido ese guatón. Sí, es divertido. Es que quería juntarme contigo porque también me gustaría hablar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Oye? 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 Contigo, sí. Obvio. Es que no creo que pensés que yo soy como... como que me estoy metiendo en tu vida, sino que... me gustaría hablarte del... del Sammy. ¿De... ¿De Samuel? Sí. Sí. Sí, sí. Tengo la... la sensación que... Que... Perdón. Aló, Javi. Hola. Hola, Gonzalo. ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Es que iba manejando. Porque voy al sushi de la Loreto. Ah. ¿Y con quién vas? ¿Te puedes saber? Con la Martita. ¿Por qué quería ir? ¿Te podés sumar? ¿Y por eso no me contestaste el teléfono? ¿Por qué te vas a juntar con la Martita? Javi, te... te dije que iba manejando. Eso es todo, ¿no? No entiendo. No me mientas, Gonzalo, porque te vi. Y te estoy viendo ahora. ¿Se puede saber lo que te pasa? ¿Eso que le dijiste a tu amiga? Es verdad. Me gusta la Martita. Y no te puedo sacar de mi cabeza. Me pasé por la cabeza que... que tú... lo mío. No, sí. Yo no... No, no. Es que a mí... Yo igual no... no sé. No sé cómo pasó, ¿no? No sé cómo no. Pero... desde que nos reencontramos... y te vi... como... la mujer que te transformaste, cómo piensas, cómo... cómo eres. No sé, Martita, me... eres una persona muy importante para mí. No puedo creer que... Sí. O sea, perdón, no puedo creer que me estés diciendo todo esto. ¿Qué... qué... ¿Qué te haces de hacer? Yo tampoco. Y he pensado en lo que me importa y... y es lo que quiero. Y también me he dado cuenta que he estado mucho tiempo solo. Muy solo. No. No. No estáis solo. No, Gonzalo. No, pues no estoy solo. porque contigo no me siento solo. Y cuando hablamos y... y nos escuchamos. Me gusta que me escuchéis. Y... y cuando nos apoyamos... y... me siento contento. No... no sé, no... no es que me gustan, Martita. Ajá. Me hace sentir tan bien. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no es cierto? Bueno, quiero que vean entonces esta imagen y me cuenten qué les parece. ¿Pasaron la noche juntos ustedes dos? ¿Quién te mandó esta foto? Yo no... no sé lo... lo que estás pensando, Javi, pero... nosotros no pasamos la noche juntos. Uy, por la cara de nervio que tienen, se pasaron. No... No es lo que te imaginas, ¿me entiendes? Es que esta foto deja bien poco para la imaginación. No, 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 escúchame, escúchame. Esa foto está fuera de contexto. Está absolutamente... hay maldad. Alguien te la mandó con mala intención porque estábamos todos en la moto, el joven estaba lleno... Al lado esa foto, tú. Esa foto, al lado hay alguien. No está... Ey. Hay más gente ahí. Yo sé que está fuera de contexto y te enoja, pero... No, es que no me enoja, ¿sabes qué? Me duele y me molesta porque me expone. ¿Sí? Sí. Y yo no me imagino, fíjate, al Juanjo, ni al Chico Olmedo, ni siquiera durmiéndose abrazado arriba de otra niña. No, espérate, Javiera, no, 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 no. No es eso. Por favor, no te imagines eso. Javi, Gonzalo es tu marido y te quiere mucho. Y tú, aunque no me hayas visto a mí en 25 años, yo... Tú sabes quién yo soy. Yo sigo siendo la misma persona y tú a mí me conoces. No, no te conozco. Bueno, entonces me presento. Yo jamás en la vida, Javiera, me metería con un hombre casado. Que eso te quede bien claro, por favor. Siempre hay una primera vez para todos, Martita. No, 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 porque yo no soy así. Y quien te mandó esa foto es de pura mala leche porque es para puro caguinear porque entre yo y el Gonzalo no pasó nada. Quiero saber quién te mandó esa foto. Da lo mismo. No, no, no. Da lo mismo. No, no, da lo mismo porque no pasó nada. ¿No pasó nada? No, no pasó nada. No, entonces listo, mira, pum. Eliminar foto. Listo. Se acabó, delete. No, no. Se acabó el problema, pero es que si ustedes me dicen que no pasó nada, entonces no me queda más que creerles, ¿cierto? No pasó nada. Se acabó. ¿Cuál, Javiera? Sí, esa situación es súper desubica. Es verdad. ¿Te gusta la Martita? ¿Por qué me estás preguntando eso? Ah, porque te conozco, ¿qué? Te conozco, sé lo que te está pasando. ¿Qué pasa? ¿Te estás teniendo una aventura con ella? Ya, vos, weón. Dime, si no te voy a juzgar, cuéntame, weón. No, no estoy teniendo ninguna aventura con ella, no, no te pasé rollo. Eso sí, pero esa es la raja. ¿Entonces crees que parece que me estoy enamorando de la Martita? Nos llevamos bien, tenemos buena convivencia, nos reímos, pero somos compañeros nomás. Ya hace un tiempo empezaron mis dudas y y el insomnio y el color y... ¿Y hace cuánto tiempo que empezaron estas dudas, este insomnio, este cosmo? No sé, dos meses. Me lo guardé, no sé si era lo mejor guardar, no sé. Sí, yo creo que era bueno guardárselo, fíjate. Porque uno en un matrimonio tiene que tener cuidado cuando plantea este tipo de dudas. ¿O tú crees que eres el único que duda? No, uno dice estas cosas cuando realmente no hay vuelta atrás, cuando... cuando no hay nada que hacer o cuando hay otra persona, ¿no? Ahí uno recién plantea una duda como esta. Lo siento. Lo siento mucho. Hazte cargo de lo que estás diciendo, Gonzalo. Me estás diciendo que ya no... no pasa nada entre nosotros, que somos como compañeros. no hay nosotros. Porque tú no sabes si estás enamorado de mí. Tenía que decirte lo igual. Tenía que hacerlo porque me... No sé, cuando me dijiste que no quería ir a ser mamá de Javi, a mí me desencadenó todo, me dejé una quinta... ¿Es por eso? Es porque no quiero parir. Por eso ya no querés estar conmigo. Qué profundo tu sentimiento. Ay, qué moderno eres. Te pasaste. Ya, no seas irónica. ¿Y quién eres tú para decirme cómo tengo que ser? Esta es la única manera que tengo de salir adelante de esta situación, de no sentirme tan ciega, tan imbécil. Ya, pero no te... no te sientas así. Es que deberías haberlo pensado antes, ¿po, Gonzalo? Antes de tirarme toda esta verdad que me estás diciendo, ¿cierto? ¿Qué hacía? ¿Me quedaba callado? ¿Qué hacía? ¿Me hacía el huevón con algo tan serio? No, si me imagino que es serio. ¿Y entonces? No todos los días uno enfrenta a su mujer y le dice que ya no la quiere y tira 20 años de matrimonio a la basura, ¿cierto o no? ¿Es porque no quiero tener hijos? Pues porque hay otra persona. ¿Estás haciendo esto por la Marta? Dime, Gonzalo, ¿estás haciendo todo esto por la Marta Salazar? Esa es la verdad. Estoy muy confundida porque no entiendo cómo alguien de la noche a la mañana puede tomar una decisión tan drástica de terminar un matrimonio de 20 años así, de sopetón, ¿me entiendes? Es difícil de entender. Y bueno, Gonzalo, te tiene mucha confianza a ti. Eres su nueva mejor amiga. Y está bien, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo sé que tú eres una persona que es muy empática, muy cariñosa. Bueno, yo sé que tú sabes escuchar muy bien, Martita. Entonces, quería decirte que si es verdad que entre tú y Gonzalo no hay nada más que una gran amistad y un cariño, si es verdad que ustedes no sienten nada el uno por el otro, entonces, por favor, ayúdame, Martita. Tú eres la única que puedes ayudarme. La única que puede ayudarme a salvar mi matrimonio. ¿Él no te habrá hablado de si hay otra mujer? No. No. No, Javi, eso no, no, no. Es que, bueno, uno, a veces cuando estas cosas son tan abruptas y tan así inminentes, uno piensa que puede ser por otra persona. y sería terrible después de 20 años. Y tú insistes en venir a verme y mirarme como me estás mirando y por favor. Así, vos. Y se me van todas las pailas y nada de lo que hago me resulta y todos los esfuerzos que hago son estúpidos porque yo me quedo así como una como una tonta, como una tonta. Y me quedo así paralizada y te... y te miro y no... y no sé qué hacer porque lo único, lo único que quiero... ¿Qué quiero? Lo único que... Lo único que quiero es decirte que... decirte que te amo. O sea, tú me estás diciendo que te acostaste con la Martita, entonces. Yo te estoy diciendo lo que creo que mereces saber y... sí, yo ayer estaba cuando tú fuiste a la casa de la Martita. No quiero mentirte más. Un poco tarde para eso. Sí. Perdón. No quería hacerlo y no... y no sabía muy bien lo que me estaba pasando. Y yo no quería que te doliera. No sé cómo hacer esto sin que te duela. ¿Y a ti, Gonzalo? ¿Te duele? Después de todo el tiempo que estuvimos juntos, una vida entera juntos, me imagino que te debe doler también, ¿no? Me duele. Me duele mucho. Entonces, estar enamorado de la Martita. ¿Tú alguna vez por oleada a Martita? ¿Tú alguna vez? No. Y... ¿Está bien? No, es que... Gonzalo. Antes de que sigamos juntos, quiero... quiero contarte algo. Sí. ¿Qué? Yo nunca he estado con un hombre. ¿Cómo? Yo soy virgen. he esperado toda mi vida para... para esto. O sea, he esperado 27 años para ser más exacta. Y... ¿Y? Y ya no quiero esperar más. Está bien, no, no, no. No es necesario... Oye, ¿Estás segura? Absolutamente segura. Porque... ¿Qué? Tengo... seis semanas de embarazo. Estoy... Estoy embarazada. Estoy perdón. embarazada. Está bien. Embarazate, pero no. No. Vamos a ser papá. Sí. Te amo, te amo, te amo, te amo. Martita Salazar, ¿te querés casar conmigo? Ay, pero que esto es un sí. Sí, sí, mi amor, sí, sí, sí. Comparecen ante mí don Gonzalo Arturo Bulnes Mardones y Marta Andrea Salazar Contreras, quienes han expresado su deseo de contraer matrimonio. Sí. Don Gonzalo Arturo Bulnes Mardones, ¿acepta como esposa a Marta Andrea Salazar Contreras? Sí, acepto. ¡Acepto, acepto, acepto! ¡Párate, Párate, Párate, Párate! Contreras Salazar Contreras, ¿acepta? ¡Acepto, acepto, acepto! Perdón. En mi calidad de oficial civil y frente a todos sus testigos, los declaro casados ante la ley. ¿Qué pasó con nuestra guaguita? La... La guaguita... Gonzalo. No... No... No alcanzó a formarse y... Y a veces esas cosas en la vida pasan y... Ya, tranquila, mi amor, tranquila, tranquila. Tranquila, es normal. Es normal, mi amor. Ya. Tranquila. 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 ¿Qué... ¿Qué hicimos? Nada. ¿Qué hicimos, mamá? No, no hicimos nada mal. ¿Qué hicimos? Nada mal. ¿Qué hicimos? No, no, no. Ya. Ya, respira, respira. ¿Qué hicimos? No, no, no. Nada. El doctor dice que es normal que estas cosas pasan. ¿No? Mi cuerpo... No. No puedo... No puedo tener cuidado. No. No, no, no. No, no. No eso, no eso. Son cosas que pasan y hay factores que no tienen nada que ver con... Con nada de lo que tú estás pensando, ¿ya? Nosotros sí podemos ser papás, así que tú tranquila. ¿Ya? No, no. No, no, no. No, 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 no. Estamos felices. Sí, sí. Sí, sí. Estamos tan felices. Y estamos felices. ¿Por qué, mi amor? No queremos tanto. No queremos tanto. No amamos. No amamos, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llorar, mi amor. Juntito. ¿Ya? Vamos a llorar. Salió positivo. Adiós. No, no, no. No se te ocurra felicitarme. Yo no me voy a hacer ilusiones ahora, Robin. ¿Ya? Esta babuita se va a firmar. Y de ahí lo vamos a contar y todo. Pero ahora ya me voy a quedar callada. Lo quiero guardar. Quiero estar en silencio con esto. ¿Ya? Ok, ok. Pero a Gonzalo... No. No. Yo prefiero que no. Prefiero que no. Sufrir mucho con la pérdida pasada, Robin. Yo no quiero pasar por lo mismo nunca más en mi vida. Ya. Amiga, pero no puedes cargar esta mochila sola. Sí. Sí puedo. Yo sé que ahora puedo, Robin. Sí. O sea, me han dicho en todos los tonos que es muy difícil ser mamá a mi edad. ¿Ya? Pero ya está. Estoy embarazada. Y ese test salió positivo. ¿Qué test? Eh... ¿Cómo...? ¿Qué test positivo? No, de antígeno. Que... Covid... Eh... ¿Qué está pasando? ¿Estoy embarazada? Sí. Sí. Por favor. Te lo pido. No nos ilusionemos, ¿ya? No nos ilusionemos. Por favor. Ya, por favor. Ven. Ven. Ven vos también. Ya. ¿Estás todo bien? Ay, sí. ¿Y cuál es la tuya? ¿La sopa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están güeyando? ¿No? Ah, vuelvo parteado. No, le queríamos contarme, que pensábamos que este era el mejor momento. Un regalo que no tenía. Ay, mira, ¿qué tiene? ¿Sos guaguas? Sí. ¿Sos guaguas? Sí. ¿Pero eso qué? ¿Los power pedal también? No, 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 no. ¿Qué pasa? Qué nivel. Ay, pero no puedo creer, mentira. Oye, rájate con una. ¿Y para qué queréis dos o chifar una para nosotros? Si nosotros no nos vamos... No, no te voy a arragar ninguna. Te voy a prestar una guagua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. Fuera de acá. De verdad, siempre me pasaron como cuatro camiones encima. Si tú decías, a ver si. Las amo. Ay. Estoy muy cansada. Uy, oye. Ya estamos viejos para tener su guagua. Mira lo que se nos viene también. Bienes.